Un pajarillo voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo, una pluma de señuelo que yo guardo con cariño. El pajarillo que el niño recogí, triste del suelo. La cabeza se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. La cabeza se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. La cabeza se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. La cabeza se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer tu lucero? Si pedimos en voz base, no realiza el anhelo. Cuántas luces promisos ya bajaron a tu pañuelo, y en silencio les pediste lo que jamás sucedió.